Bien, si alguno de ustedes, de lo que está aquí presente, hubiese nacido en Arabia Saudita, es muy muy probable que su religión fuese el Islam, en lugar del cristianismo o el catolicismo, en muchas casas también. De esa misma forma, si alguno de ustedes, incluyendo mi amigo, hubiese nacido en la antigua Grecia, nuestro Dios sería Zeus, de la misma forma. Así vemos realmente el impacto que tiene la religión, o el Dios en el que la persona cree, dependiendo de dónde nace, dependiendo de su civilización, de su sociedad. Por otro lado, este tema de la cuestión de Dios es un tema que me interesa mucho, y una de las razones por las que me interesa es porque la religión o la creencia en Dios es el primer intento que hace el ser humano de explicar el mundo natural, de explicar el mundo que le rodea. Y es de hecho por eso, porque es el primer intento que hace ser humano, es por lo que es el peor intento. Pero bueno, es precisamente esa, una de las razones por las que las personas creen en Dios, y es porque el nombre primitivo necesitaba a Dios en ese tiempo, porque si tenía, tenía muchos temores, entonces esos temores no tenían ninguna explicación para ellos. Y en su lugar decían, entonces como no tengo explicación para esto, voy a ir a la superstición, voy a decir, voy a llamar a ese menúmenu Dios. Y en su lugar, voy a llamar a ese menúmenu Dios.